¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast. En esta ocasión, una pilsen. Sin pilsen, yo tengo café. ¿Estás tomando algo tú? Tengo agua. Una agüita. Bueno, un algo con Montadito de Lomo, también llamado por ahí, según sus padres, Raúl Aparicio, pero no sé si alguien te dice. ¿Alguien te dice Raúl Aparicio? ¿O Raúl? Quizás mi novia, pero un poco más. Tu novia te dice Raúl. Yo pensé que como de cariño a tu novia, igual te iba a decir como Monti. No, no, no. Nunca me ha llamado Monti, creo. Se refiere, de mí habla en tercera persona como Monti. Como Monti, vale. Pero a ti... Monti, sí, pero a mí nunca me ha dicho Monti. Ya, ya, ya. Y en tu casa, me imagino que en tu casa alguien te dirá Raúl o, no sé, Raulito. Mi madre. Tu madre. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, a Monti ya no es necesario hacerle presentación. La mayoría de ustedes lo conocen. Y si no, les voy a dejar por aquí en YouTube el link a la primera entrevista que tuvimos. Yo con Monti trabajé muchísimo tiempo. Él es coach de powerlifting. Actualmente estás en la carrera, sacando tu segunda carrera, que es fisioterapia. Y, bueno, un tipo muy seco, como decimos acá en Chile. Muy seco, es muy bacán, muy bueno. Muy estudioso y muy friki también. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Muy friki. Ya vamos a ver, sacar algún tema friki por aquí. Porque si alguno de ustedes lo sigue por Instagram, seguro va a haber powerlifting, powerlifting. Y de pronto, jamón ibérico y así cosita. Sí. El otro día me hicieron un comentario que me hizo mucha gracia. Que, hermano, lo voy a buscar. Es que me hizo mucha gracia. De una atleta. Porque, claro, yo hago un poco de todo. Tengo muchos hobbies. Y mira que lo tengo aquí. Me dijo, de verdad que no entiendo. ¿Sabes si usa una espada láser? Porque estuve practicando con espada láser. Sí, sí. Aprendí a hacer trucos. Ya, ya, ya. Cortar jamón. Sacas matriculador en la uni. Compites. Llevas a un montón de atletas. Tienes novia. Pasas tiempo con animales. Te vas de viaje. Y dice, no sé cómo abarcas tanto. ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, yo creo que hago la mitad de esas cosas y me sale mal. Y me sale mal, sinceramente. Oye, Monty. Pero bueno, yo te voy a preguntar por lo freaky. La idea del capítulo de hoy, yo te dije, era, bueno, juntémonos un rato a conversar. Sé que tienes cositas que estás haciendo que son interesantes y que van a salir. Pero, bueno, tengo aquí algunos temas planteados. Si hay alguno de nuestro interés, lo conversamos. Y si no, pasamos de largo. ¿Te parece? Sí. Bueno, desde la última vez que conversamos han habido un montón de campeonatos, claramente. Entre ellos, campeonatos de España, campeonatos mundiales, eventos grandes. Y, bueno, no sé si en tu agenda, entre los hobbies que tienes, te habrás sentado a ver en algún momento alguna de las categorías de estos eventos. Bueno, tuvimos Worlds, que destaca muchísimo porque ha sido uno de los eventos más grandes, creo, en números. Y eso que en esta ocasión separaron Junior Subjunior de Open. Porque Junior Subjunior va a ser ahora en Rumanía, ¿cierto? Hicieron Open en Malta, que, bueno, no les queda tan lejos a ustedes. Y, aparte de ser numerosos en general, fueron muchísimos españoles. Creo que es la primera vez que veo tantas categorías. No sé si había una categoría vacía, de hecho, en el Mundial de parte del equipo español. Opiniones al respecto, te la pela, Jamón Ibérico, dímelo tú. No, 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 no me la pela. Sí que es cierto que últimamente, en los últimos, qué te voy a decir, cinco o seis meses, he estado un poco desconectado. He estado un poquito off. El móvil lo he tocado más bien poco. El tema competiciones no lo he seguido porque he estado hasta arriba de cosas. Es decir, tengo muchos hobbies, entre comillas, pero no les dedico casi nada de tiempo. O sea, es de vez en cuando que hago alguna cosilla diferente porque si no te vuelves loco si siempre haces las mismas dos o tres cosas. Pero he estado últimamente súper liado con exámenes, terminando de preparar un proyecto que voy a aprovechar y hablar un poquito de él aquí porque tengo mucha ilusión de hablar de él, pero ya luego un poquito más adelante. Y me ha quitado también muchísimo tiempo y entre también eso y mi propio trabajo, que es llevar a atletas, entrenar yo, es decir, mi propio entrenamiento, lo último que he estado haciendo ha sido seguir la actualidad, la verdad. ¿Y te lo perdiste completo o le echaste un ojito? No, le eché un ojito, claro. Le eché un ojito. Además, por ejemplo, tuvimos un atleta del equipo, Iván Campano, que lo lleva mi compi Bermejo. Y que quedó un campeón del mundo. O sea que, claro, un ojito le tuve que echar, por supuesto. Un chico de nuestro equipo que quedé segundo del mundo, Jopé. No, muy bueno, buenísimo. Sí, creo que ya con este Mundial España se instala como una de las naciones como de potencia emergente. Porque, claro, han sacado campeones, pero hasta el año pasado y este año igual les quedaba pendiente como rellenar más categorías, creo yo. Llevar un equipo más robusto. Y por ahí también el equipo era muy joven y faltaban Open, creo, pero ya se están instalando. Y yo creo que ya son lo que probablemente hace unos cuantos campeonatos atrás pudo haber sido Francia. Que hoy en día Francia lo reconocemos como potencia por The Panache, por Lía, etc. Puede que vayan en ese camino y me la irá muchísimo. Totalmente. Teníamos campeones en el pasado, pero eran principalmente máster y, es decir, gente muy buena, pero no estaba tan extendido el nivel. Ahora ya sí que empieza a repartirse por todas las categorías, tanto de peso como de edad. Claro, claro, como que comienza a destacar como equipo, en realidad, y no una cosa como puntual de algún atleta. Exactamente. Ya hay presencia de España a nivel internacional. Ya no es solo Suiza, Estados Unidos, y... Gran Bretaña, un pari, qué sé yo. Sí, claro, Gran Bretaña y Francia. Sí. Lo otro que sorprendió Monti de este Mundial, y que lo escuché también en otros podcasts o en comentarios que hicieron algunos a los atletas que fueron, y es que en este Mundial se sintió muchísimo la presencia del público. Yo nunca he ido a Mundial y PF, me encantaría ir no solo como atleta, sino que como espectador también. Pero claro, siempre uno ve los Mundiales y son en un lugar no muy grande, el lugar que está reservado para el público no siempre tiene mucho público. Como son campeonatos de tantos días, pasan los días y tú vas viendo cómo la gente probablemente va retornando a sus países, y las últimas categorías solían tener muy poco público, porque son los otros atletas en realidad los que hacían de público. Creo que en esta ocasión no. Creo que en esta ocasión se toparon con mucha gente que viajó a ver el Mundial. Así como quien va a ver el Mundial de la FIFA, de fútbol, fue a ver el Mundial. Y como eran solo open, y tampoco fueron tantos días, había planos que la realización enfocaba de vez en cuando al público, y había un público súper activo y lleno, llenísimo, llenísimo. Al punto que en los levantamientos de los grandes, como Jesús Orivares, por ejemplo, eso estaba repleto y la gente gritaba. O cuando salía alguien de Francia, también ellos tenían ahí su crew. Cuando salía alguien de España, yo veía cómo estaba la gente también de LATAM, que eran muchísimos menos, pero gritando, porque se escuchaban además los gritos en español. Entonces, eso creo que marca un ante y un después, y me parece que es súper beneficioso para el deporte, que ya se empieza a nivel de afición, se crea una afición, es eso finalmente. Sí, claro, efectivamente. Exactamente. Ya hay un poquito más de, entre comillas, piña, por decirlo de alguna manera, más sensación de grupo y muy bien. O sea, yo creo que sin duda estos últimos años, además con redes sociales, etc., el deporte ha crecido muchísimo. Tal cual. Que se ven los números, o sea, tiene un crecimiento continuo. Sí, y eso finalmente va a tener un impacto en todos nosotros que trabajamos en torno al deporte. O sea, mientras más gente haya, bueno, todos vamos a tocar un poquito más. Lo otro también que se dio fue que lo transmitieron, creo que, no sé si fue una sesión o dos sesiones, por Eurosport, por la televisión. Y bueno, que los medios como tradicionales vuelquen la mirada a un deporte tan de nicho como el nuestro, que siempre ha estado por streaming, bien alejado como de lo tradicional, mira, no es malo, no es malo. Por eso igual se dio que el prime time, el grupo A, lo hicieron muy cortito. Y creo que ahí se generó un problema. No sé si has escuchado algo, que ponte tú el prime, la tanda del prime, ponte tú, eran ocho personas, sin mentirte. Ocho personas, entonces, la velocidad con la cual salían, por ejemplo, entre una tanda y otra, era muy poquita. O sea, si alguien hacía sentadillas, pasaban ellos, después venía el bloque, la siguiente tanda, y ya esta tanda, la primera de sentadillas, tenía que ponerse a calentar banca, casi saliendo de su última sentadilla. Y lo otro que pasaba, obviamente, era que entre un intento y otro, había muy poquito de descanso. Y eso produjo que la gente más grande, que le cuesta muchísimo más recuperar entre un levantamiento y otro, empezó a fallar sus segundos y sus terceros intentos de manera masiva. Eso sí lo vi, eso sí que lo vi. Recuerdo que veo una historia con los más 120, y además estaba un montón de gente de España abanicando, por épicos. Claro, un calor que tenía que haber hecho. Estaba pasando lo fatal. Sí. Sí, bueno, fue una cosa por otra. Eso claramente se hizo para poder televisarlo, para que fuese más cómodo de consumir, pero claramente no es el ideal para los atletas. Así que eso es una lástima. Ojalá busquen un punto intermedio, alguna manera de solucionarlo, porque no puede ser a costa del performance del atleta. O sea, ¿para qué vamos a estar viendo a atletas fallar? Sí, el power tiene ese problema, que es que es un deporte que no es tan bonito, por decirlo de alguna manera, tan dinámico, tan divertido de ver. Es un deporte mucho más lento. Si estás siguiendo a un atleta, al atleta lo ves cada 8 o 10 minutos y lo ves, nada, 30 o 60 segundos. No es como otros deportes, que estás todo el rato viendo el partido, todo el rato viendo la acción, todo el rato viendo al mismo atleta. Es un deporte complicado de televisar y que tenga éxito, la verdad. Sí, y yendo por esa misma línea, creo que un caso de éxito de ello fue el otro gran evento que tuvimos en YPF durante el 2023, que es Sheffield. ¿Qué tal te pareció? ¿Lo viste? Pues no, la verdad es que Sheffield no lo vi. No sé gran cosa de Sheffield. O sea, yo iba a seguir Sheffield el original, antes de que lo... 2020 era, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Es que Sheffield se iba a hacer hace tres años. Y además, o sea, fíjate si fue hace tanto tiempo que yo quería ver a Brett Gibbs. Y Brett Gibbs ya no compite. O sea... ¿Qué old school suena ahora decir Brett Gibbs? Claro, efectivamente. O sea, yo tenía un montón de ganas de ver a Brett Gibbs competir en Sheffield. Y no pude verlo porque se canceló y se aplazó tres años. Entonces, claro, este último Sheffield ya, pues no lo vi, la verdad. Sí. No lo seguí. Mira, yo intento consumir bastante powerlifting, pero me quedo atrás, me quedo atrás. Debo reconocer, no soy tan conocedor y de repente hay nombres que me aparecen que yo no controlo. Y me pasó en Sheffield que habían varios atletas que yo no los tenía, no los ubicaba. Y los conocí a través del evento. Y estuvo bueno en cuanto a lo mismo que hablábamos. Se logró televisar y se logró hacer un evento épico, fácil de seguir, en lo visual. Pero el formato que hicieron fue un poco extraño, que hasta los mismos comentaristas estaban un poco perdidos constantemente de quién iba ganando. Porque, claro, no era una competencia por categoría donde es fácil seguir quien pone más kilos, quien vas al saliendo al último va ganando, ¿cierto? Sino que era porcentaje del world record que estaban haciendo. Entonces, claro, y eran distintas categorías compitiendo entre ellas. Eso fue un poco complicado. Eso fue un poco complicado. No había categorías de peso, eso sí lo sé. Es decir, estaban ahí todos los atletas, era como un todos contra todos, básicamente. Tal cual, un battle royale de powerlifting. Claro, claro. Entonces, claro, tenías a un 74, compitiendo con un 93, con un 66, todos ahí juntos apilados, saliendo uno detrás de otro en la misma plataforma. Que es un formato que no se ve prácticamente nunca. Sí, pero bueno, lo importante aquí creo, o sea, lo destacable, es que se están buscando formas de hacer el powerlifting más vistoso, a ensayo y error. Y además son eventos que generan dinero igual, o sea, lo consumimos, lo genera una marca que nos conviene, que igual le vaya bien. Por ahí no nos conviene que sea un monopolio de SBD, porque ojalá salgan otras, otras marcas también compartan parte de la torta, ¿cierto? Pero mira, me parece una buena búsqueda. Destaco la búsqueda. La búsqueda va a ser un buen evento. Y bueno, también Jesús Olivares, destacarlo, que es una locura ese tipo. Sí, 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 sí. A Jesús Olivares sí que lo conocí de estas competiciones. Que es un chico de Joyflex, si no me equivoco. Sí. Y que además el tío lleva siendo más o menos así de fuerte un montón de años, pero yo no lo conocía. O sea, ha salido ahora a luz, pero fíjate qué curiosidad. O sea, que el tío ya estaba más o menos igual de fuerte, ya movía más o menos los mismos kilos y no lo conocía prácticamente nadie. Y fue nada, una competición y ya todo el mundo lo conoce. Sí. Es que bueno, también viene, tenemos este tema con los gringos y es la separación de USAPL con YPF y ahí surge Powerlifting América. El otro día también he escuchado un podcast gringo donde creo que Russell Lodge estaba diciendo que USAPL, o sea, no, 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 que él se iba de USAPL, que ya, que estaba un poco arrepentido de la decisión de haberse salido de YPF. Porque creo que estaba, no sé, hablaba que estaba en su gym y tenía de fondo puesto Worlds y era como, ¿por qué no estoy ahí? O sea, ¿por qué mi competencia más grande es Nats y después no viene nada? O ¿cómo le explico a la gente que yo soy el mejor del mundo si en realidad no he competido con otros del mundo? Y claro, yo en mi mente pensaba, bueno, hay gringos siendo gringos que en su minuto tuvieron, claro, esta como soberbia de decir, bueno, nosotros somos el powerlifting, no estamos de acuerdo, nos vamos. Pero claro, eso les pasa que finalmente no van a tener presencia en un campeonato que más allá del nivel que tengan los otros países, estamos claros que Estados Unidos igual nos saca una brecha súper grande. Es distinto ir a competir donde hay presencia de todo el resto del mundo y pelear ese podio y decir que estuviste ahí y ahí vas a tener como la posibilidad de decir, oye, soy el mejor del mundo. Pero claro, Russell Orgy, que es uno de los mejores 83 probablemente, se perdió Worlds porque no está en Powerlifting América y Powerlifting América fue súper criticado al comienzo por, claro, no ser USAPL, no tener el despliegue que tiene USAPL en los campeonatos o en redes sociales y todo eso. Pero bueno, creo que lo van haciendo mejor y sigue siendo un poco extraño ver una delegación de Estados Unidos llegar y que no hayan ciertos nombres que tú sabes que son fuertes, o sea, que Estados Unidos no venga como con un equipo A, sino que venga como con un equipo, bueno, hay gente que sí es equipo A, Caico, Jesús Olivares, qué sé yo, pero que sigan faltando personas y aún así sean la potencia que son. O sea, es que podrían tener como unos 10 equipos A, yo creo. Sí. No, Estados Unidos son muy buenos en Powerlifting, por lo que sea, destacan muchísimo. Tampoco destacan en el sentido de no tienen competencia, porque no es así, o sea, les hacen competencia, Francia les hace competencia, Suiza, Suiza siempre viene a la cabeza, la verdad. En cuanto a Powerlifting... La 7-4, por ejemplo, la 7-4, Taylor Atwood perdió el trono con un suelo. Sí, claro. Y, bueno, perdón porque siempre confundo Suiza con Suecia. No, pero yo entendí que estaba hablando de Suecia, no de Suiza. Sí, pero culpa mía, siempre las confundo. Pero sí, además me acuerdo de una cosa así a relación con lo que has dicho, de que, claro, cómo puedes decir que eres, claro, entre comillas, ya no voy a hablar de la persona, sino de el contexto de cómo puedes decir que estás haciendo un campeonato del mundo si no están todos los continentes. Entonces, claro, si falta Norteamérica ya no es un campeonato del mundo y es una pena, porque además en Norteamérica hay muchísimas personas. Entonces, claro, es un porcentaje de la población súper alto. Y me acuerdo algo así que ocurrió hace unos cuantos años cuando ya había tensiones entre YPF y USAPL antes de que se rompieran del todo que les vetaron. Y además se pusieron como a hacer triquiñuelas legales a algunas personas como que se… no sé si es que se empadronaron o algo así, pero cambiaron su domicilio, entre comillas, en papel, a unas islas… Sí, USB Island, Virgin Island. Sí, algo así, a las islas vírgenes de no sé cuáles. Russell Orgy lo hizo, Russell Orgy lo hizo. Sí, 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 sí. Un montón de chicos de YPF lo hicieron, me acuerdo, y entonces te veías a los que suponían que los de Estados Unidos. Tenían prohibida la entrada al Mundial y aún así ellos fueron, pero ponía que venían de las Islas Vírgenes de no sé qué. Sí, sí. Un canteo. Sí, sí. Bueno, quien sigue compitiendo por USB Island es Kimberly. Kimberly, no sé si la conocen, la de menos… ¿Cuánto? Bueno, era menos 72 en su época, ahora creo que es menos 76. Menos 76. Se me olvidó el nombre, o sea, el apellido de Kimberly, pero bueno. Sí, sí, recuerdo ese campeonato. Fue un poco como los rusos en las Olimpiadas que no compiten por Rusia, sino que por esta federación para poder no mostrar su bandera. Bueno, más allá de lo que haya sucedido este año, sé que no has estado concentrado en la contingencia porque te traes algo entre manos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no miras el móvil? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no le contestas a tu novia? ¿Qué estás haciendo? Es que ha sido mucho trabajo, ha sido muchísimo trabajo. Se me han juntado también que estaba en la universidad y eso también te quita mucho tiempo. Pero básicamente este año, te lo conté como un poquito así en exclusiva, porque no me lo podía aguantar ya después de un año trabajando en ello. ¿Un año completo? Sí, sí, he estado un año. Empecé el verano pasado a trabajar en esto y ha sido un no parar. A ver, tampoco he estado 40 horas a la semana exclusivamente dedicado a eso, pero han sido muchísimas horas. Es básicamente el curso RTS, el original, el de Estrategias Emergentes, que tiene toda la información de Estrategias Emergentes recogida, sintetizada, explicada y desarrollada por los creadores de Estrategias Emergentes, que son el equipo RTS, creadores impulsores. Pues lo he traducido con ellos al español para que pueda llegar a más gente. Entonces, claro, ha sido un trabajo de traducción muy largo, sin ningún tipo de automatismo, porque quería que fuera un mensaje lo más orgánico y lo más efectivo posible. Es decir, no quería que fuera, pues bueno, está traducido y ya está. No, no. O sea, yo quería que el 100% de la información llegase tal cual como pretendía ser explicada por los creadores originales. Entonces, he trabajado directamente con ellos y he hecho una traducción, una subtitulación también, palabra por palabra, de todas las clases, de todos los módulos, de todo el curso RTS. Que realmente son, es un macro curso realmente, porque es la suma de cuatro o cinco cursos diferentes hechos en un gran curso. Y nada, después de un año trabajando en ello, sale en siete días, el día 9 de agosto, y tenía muchas ganas de compartirlo, la verdad. Buah, qué brutal. A ver, para que se hagan una idea, las personas que nos están escuchando, ¿cuántas horas de formación es el curso de RTS? Pues, en sumatorio, no las he sumado, pero serán entre 20 y 30 horas totales. O sea, solo de vídeo, solo de vídeo, porque el curso no es solo vídeos, también tiene un componente de expansión de los conocimientos que se hacen. Se hace un grupo de debate, se hace un grupo de discusión, y una vez tú ves las clases, es decir, sigues expandiendo conocimientos. Pero pura y exclusivamente, minutos de vídeo, 20-30 horas totales. Sí, yo cuando hice el curso, creo que desaproveché un poco esa parte de comentar con la gente, más que nada por mi manejo en el idioma, como que me daba un poco de pereza meterme. Pero claro, estaba ahí a disposición estos canales donde puedes ir y preguntar, y la comunidad está súper activa, y ellos mismos te van respondiendo. Entonces, sí, a eso yo creo que se les saca muchísimo más la... se les saca provecho. Ahora, ahora que vamos a tener el curso traducido, ¿se plantearon que esa parte de discusión, preguntas y etcétera en la comunidad, exista una en español dentro de RTS? Sí, lo estoy hablando con ellos estos días. Básicamente, si el curso tiene buen recibimiento, se hará un canal exclusivo para hacerlo en español, y que toda la conversación sea en español. Pero eso es si tiene buen recibimiento, efectivamente, que yo creo que lo va a tener y efectivamente se va a hacer. Chicos, todos los que están escuchando aquí, en masa, por favor, a comprar el curso que queremos nuestra sala de discusión de estrategias emergentes. La verdad estaría bueno, la verdad estaría bueno, estaría bueno. Y si no, lo hacemos nosotros. Claro, efectivamente. Yo de alguna manera lo intentaré facilitar. Porque, es decir, el curso no es mío. O sea, el curso es de RTS, es el curso original de Estrategas Emergentes. De RTS, creado por Mike to Share, por el creador. Y yo lo que he hecho ha sido trabajar con ellos y transferir toda esa información al español. Claro. Para que llegue a más gente, que más personas puedan disfrutarlo. Pero no es un curso nuevo, creado de cero, que digan, no, no, yo te lo estoy vendiendo. El curso, además, todo se va a hacer desde la web de RTS, tenemos una plataforma creada en español solo para el curso, pero es información oficial y original, básicamente. Vale, perfecto. Bueno, me entusiasma mucho. Ojalá haber tenido esto cuando hice el curso. Realmente. Lo hablábamos el otro día y yo les decía, ojalá nos dejasen a los que lo compramos en inglés hacer el cambio. Porque, bueno, si bien, a ver, yo soy como un B2 en inglés, B2, un poquito C, puedo estudiar sin problema en inglés, pero seguro, claro, si me lo pones en mi idioma original, probablemente algo se me fue, voy a interpretar un poquito más de cosas. O sea, y sobre todo lo otro que te decía, como la capacidad de poder discutir con gente que se dedica a lo mismo que tú, que normalmente se está tomando con problemas similares a los que te topas tú, yo creo que enriquece muchísimo más la experiencia. Porque, claro, yo puedo, a lo que me dijo Mike Tucher, yo puedo aplicar un montón de cosas. Porque, bueno, ya no todo el mundo que nos está escuchando probablemente sepa que eso es la estrategia emergente, pero no es un sistema rígido, es un marco de trabajo. Es un marco de trabajo que, como es un marco de trabajo, el abanico de posibilidades que tiene es muy amplio y pueden haber dos personas dentro de este marco de trabajo haciendo dos cosas muy distintas. Entonces, eso lo vuelve más rico y poder compartir nos daría mayor preparación a todo el mundo. Entonces, me parece fantástico. El otro día lo estaba hablando además, concretamente eso. Y es que el curso, para mi gusto es un curso que se disfruta más, es que se le saca mucho más partido si lo haces tranquilamente a lo largo de prácticamente un año. Es decir, que vas viendo poquito a poquito las clases, las explicaciones, todas las cosas, todo el marco de trabajo, todas las herramientas que te dan, y las vas aplicando, las vas probando, vas hablando con otras personas que también están haciendo el curso y te enriqueces de muchas ideas, de muchos planteamientos, porque al final la idea del curso no es darte un modelo de trabajo rígido. Pero, ¿cómo decirlo? No queremos decirte qué hacer, queremos enseñarte que lo sepas tú. Entonces, claro, es como lo de si le das un pez a un hombre come un día, pero si le enseñas a pescar come todos los días, pues esto es lo mismo. No es dártelo masticado, decirte no, cuando veas esto, haces esto y ya está, siempre. No, porque para eso ya tienes muchísimos otros cursos que hacen eso o tienes muchísima información que te dice, pues bueno, cuando veas esto, haces esto y a ver si funciona. Aquí no, aquí lo que se pretende es que tú sepas enfrentarte a cualquier problema que te pueda surgir y resolverlo sin ningún tipo de percance. Claro. ¿Qué opinas tú, Monti? No sé si pasa en España, pero acá en Chile lo veo. Pero hay muchísima gente, porque ya la estrategia de emergentes se hizo popular. Ya estaba en ese punto, ya se hizo popular. Pero popular, como decimos en Chile, popular al peo. Que no sé cómo se diría en España, quizás como cuando algo no es bueno de calidad, como... Es un teléfono roto, sería. Es un teléfono roto, sí, es un teléfono roto. Entonces, claro, tienes probablemente gente que se entrenó con alguien que ocupa estrategia de emergentes y ese alguien sí tomó el curso y aprendió cosas y lo empezó a aplicar con gente y así. Entonces, me da la sensación de que hoy en día hay mucha gente utilizando estrategia de emergentes que en realidad desconoce mucho y a mí no me parece del todo mal, porque yo sé que hay gente que es súper purista y casi que se siente como una traición a las estrategias emergentes porque no pagaste el curso de Mike Toucher y tienen a Mike Toucher como en un... con unas velitas. A mí lo que más me hace ruido es el hecho de cometer errores por estar aplicando algo que no sabes, en realidad. Más que, no sé, el ser purista con el asunto. Porque, claro, ya las pivots abundan, abundan, abundan. Como que ya poca gente veo que le llame descarga a una descarga cuando quizás son descargas, son meras descargas. O sea, pero le llaman pivots, quizás, no sé, será porque es donde ve que todo el mundo está haciendo pivots. Bueno, le voy a decir pivots también a mi descarga. El TTP también, el TTP ahora también súper popular, el TTP, el TTP. Y una manipulación a veces me da la sensación de los términos que incluso yo digo como... A ver, hice yo el curso y yo no estoy tan seguro de lo que esta persona está afirmando con tanta vebencia. Así como, no, es así. Y yo como que lo miro un poco así como, cuidado. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues yo sí lo he visto bastante. Es decir, están las estrategias emergentes y las estrategias emergentes. Efectivamente. Hay mucha gente que ha aprendido sobre el sistema de... Porque no es solo un sistema, es una filosofía, ¿vale? Eso es importante, tiene un marco filosófico detrás. Es un concepto epistemológico. Es una forma de encontrar la verdad entre un mar de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es una filosofía, es una filosofía que parte de que tienes que ser flexible, de que la regla... La única regla que no puede ser rota es que te tienes que dejar guiar por la respuesta individual del atleta y ya todo lo demás son, entre comillas, guías para ayudarte a llegar a ese punto. Eso de bases, eso es estrategias emergentes de base. Y luego pues tenemos todo lo demás, todas las herramientas, todas las estrategias, todos los procesos, todos los sistemas que utilizamos para facilitar eso, que obviamente están explicados en el curso, por supuesto. Pero hay mucha gente que, claro, que hizo en su momento el curso, pero su nivel de inglés tampoco era perfecto. O bueno, de por sí el curso original es que tiene muchos conceptos en inglés que son un poco difíciles, un poco complejos, ¿vale? Yo muchas veces le tuve que preguntar a Mike en plan de, oye, pero tú cuando dijiste esto, ¿qué pretendías? ¿Qué pretendías? Exactamente, ¿qué pretendías decir? Entonces él ya me lo explicaba y yo lo traducía al español en base a lo que él me decía que pretendía transmitir. Eso tuve que hacer muchas veces. Porque utiliza también a veces frases que son como frases populares, de donde él vive y cosas así que hacen que sea un poco complejo. Eso es el inglés. Ahora en español ese problema ya no está. Entonces, claro, el mensaje ahora sí que va a estar totalmente nítido. Pero entiendo que mucha gente recibiera un mensaje que no ha entendido del todo por su nivel de inglés, por la forma de transmitirlo en inglés en su momento, no había un buen casamiento ahí. Pues bueno, no entendían del todo algunos términos o algunos conceptos. O gente que directamente no hizo el curso y aprendió de estrategias emergentes pues porque su entrenador decía que lo utilizaba. O de alguien que habló de ellas. O de alguien que habló de ellas en un curso que hicieron ellos. Pero, claro, al final es un teléfono roto. Si tú intentas aprender de algo, de una fuente que no es la original y no es la oficial, pues al final te llevas conceptos erróneos. Al final algo se va a perder. Entonces, pues básicamente eso es la idea de hacer esto. Evitar que eso ocurra. Yo al final, para mí estrategias emergentes ahora mismo es, para mí, la mejor forma de solucionar ese problema epistemológico, ese problema de generar un entrenamiento realmente individualizado para cualquier atleta. Creo que ahora mismo es el sistema que mejor lo consigue. Y creo que llegue a más gente. Quiero que más gente lo pueda ver, pueda disfrutar de él y pueda hacer que la gente pues tenga mejores resultados entrenando, que no se lesionen, que disfruten del entrenamiento, que consiga mejores resultados, que el nivel de deporte suba. Y esa es la idea de poder dar la fuente original a todo el mundo. ¿Qué tal ha sido trabajar con Mike en este proyecto y también como atleta? Porque entiendo que tú estás trabajando con él, ¿no? Sí, pues muy bien, la verdad. O sea, es lo que puedes esperar, la verdad, de alguien que más o menos predica este tipo de filosofía y metodología. La atención es bastante buena. Es muy creativo, eso es una de las cosas que me he dado cuenta al trabajar con él. Es muy creativo, o sea, tiene muchas ideas, básicamente. Ves algunos planes que dices, Jope, qué inteligente, ¿sabes? O qué curioso, qué forma más interesante de plantear esto. Yo he aprendido mucho de él, la verdad. Muchas ideas, muchas formas de escribir programas, muchas herramientas que ellos tienen, que tienes que trabajar con ellos para poder llegar a verlas porque no las han enseñado por lo que sea. Muy guay, la verdad, muy buena experiencia. Claro, una de las cosas que Mike pone siempre como un contra, pero que en realidad no es un contra, es que estrategias emergentes dependen mucho de las herramientas y la creatividad, tal cual, del coach. O sea, si el coach no viene con ciertas herramientas previas y no tiene creatividad al momento de escribir un programa, pierde muchísima riqueza. Porque claro, como decías tú, no es algo, estrategias emergentes no es algo que te lo entregue masticado y tú ves como, toma, este es el sistema y con un Excel. No, no, es una forma de trabajo. Entonces, si tú no vienes con herramientas, poco provecho le puedes sacar. Aún así, en el curso, a eso se le pone en parte de solución. Y es que hay varios módulos, unos tres o cuatro módulos, ¿vale? De ocho módulos que son de curso, ¿vale? Un gran porcentaje del curso está dedicado a darte herramientas. Claro. Entonces, por ejemplo, tienes un módulo que es maestría técnica y te explican cómo conseguir maestría técnica y todas las fases que hay que pasar antes de llegar a una maestría técnica pura y cosas que podrías hacer a lo largo de ese proceso con cada atleta. Tienes otro módulo de análisis y corrección de debilidades. Tienes otro módulo de protocolos y métodos de entrenamiento. Y cogen un montón de métodos de entrenamiento y de protocolos y te dicen, pues mira, esto podrías hacerlo. Y tienes estos pros y tienes estos contras. Pero te lo explican de una manera que no es en plan... No, cuando veas a este atleta le mandas este modelo y ya está. No, no, no. En plan, te lo plantean, te lo presentan, te dan ideas de cómo podrías plantearlo, te ponen ejemplos, te dicen cuáles son más o menos los pros y los efectos de entrenamiento que genera, cuáles son los contras y al final siempre se basa en si funciona bien, si no funciona, lo que te hemos dicho da igual, o funciona o no funciona en el atleta con el que estás trabajando. Y así un poquito todo. Y luego además también hay un módulo que a mí me gusta mucho, que es un módulo dedicado a enseñarte plantamientos de estrategias. Son, no sé si te acuerdas, pero es un módulo en el cual te enseñan unas 20, 20 y pico estrategias diferentes, plantamientos diferentes. Sí. Entonces te enseñan una estrategia y te la enseñan planteada. Y te dicen, estos son los pros, estos son los contras. Y luego te enseñan otra estrategia y otra estrategia. Son como planteamientos, formas de plantear un bloque de desarrollo, que son simplemente ejemplos para que tú tengas ideas. Creo que es de las cosas que más te ayudan a resolver el tema de la creatividad. O sea, ver cómo finalmente esto se baja ante un planteamiento como ya, mira, cómo lo solucionaremos nosotros. Yo creo que eso te va dando indicios de cómo puedes trabajar con ellos. Ellos te lo enseñan directamente en formato programa. O sea, ves el programa y dices, ah, pues mira, y tienes una idea. Y luego te enseñan otra estrategia y otra idea. Entonces tienes estrategias de alta intensidad, de baja intensidad, de mayor frecuencia, de menor frecuencia, con diferentes protocolos. Luego en cada estrategia hay subestrategias, ajustes. Te enseñan cómo puedes ajustarlas. Que son simplemente ejemplos, ¿vale? Es decir, no es que tengas que utilizar esas estrategias, pero escúchame, si haces un curso y te enseñan 20 ejemplos de cómo puedes plantearlo, pues mira, ya luego tú tendrás, tú luego generas tus propias estrategias. Pero ellos te enseñan, pues, bases en las que aferrarte te dan combustible creativo, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Otro contra que tiene Estrategias Emergentes es que Mike Tosher habla tan lento y tan despacio, hermano. Tan lento y tan despacio. Que en los videos donde sale él, yo te juro que lo veo por 1.5 y me queda perfecto. Y me queda perfecto. Es un hombre calmado. Es un hombre muy calmado. Es un hombre muy calmado. Me da la sensación de que no hay ansiedad en esa persona. Pero en el curso hay mucha información por minuto. Sí, sí, sí. Él cuando habla, habla muy calmado. Pero en el curso no habla calmado. En el curso es... En cada minuto hay muchísimas palabras. Y te lo digo yo que las he contado. No, no, no. Eso es verdad, eso es verdad. Pero de que habla con calma, habla con mucha calma. Habla con mucha calma. En el curso, como está todo más condensado, guionizado, claro, está todo bien apretadito, los videos tampoco son tan largos. Pero sí, si escuchas hablar a Mike en el podcast, por ejemplo, uff, es duro. En un podcast habla muy lento. Pero en el curso es algo totalmente diferente. O sea, en el curso es... Por minuto hay muchísima información por minuto. O sea, cada minuto vale oro. Porque es que es puf, 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 muchísimo. Está todo... Es un guión muy bien establecido. Habla muy bien, no se equivoca. Y hubo mucho curro detrás cuando lo grabaron. Sí, está todo muy condensadito. A Mike, ¿tú no lo has visto nunca en persona? No. Lo podría haber visto en el Mundial, pero al final no fui. Y lo he visto en videollamadas, pero en persona no. Y se comunican por video, ¿llamaba frecuentemente o cuál es la periodicidad? Pues con la frecuencia que yo quiera realmente. Pero como a mí normalmente tampoco me hace mucha falta una videollamada. O sea, a mí me lo dices por chat. Hecho de menos hablar con el tío Mike, lo voy a llamar. Sí, lo voy a llamarle. Pero tampoco le quiero quitar mucho tiempo. Claro. Obviamente mi entrenador, sí, le estoy pagando, vale. Pero yo qué sé. Si yo puedo entender algo por chat, pues no hace falta cuadrar un día de videollamada. No hace falta. Pero de vez en cuando sí que hacemos videollamadas y hablamos, ponemos estrategias sobre la mesa o sobre lo que sea. Vale. ¿Cómo es? Pues yo nunca me he metido en realidad a revisar el proceso para trabajar con RTS. ¿Tú vas y te asignan alguno de los coaches o tú vas y puedes decir quiero trabajar con Mike, quiero trabajar con John, quiero trabajar con etcétera? Ambas. Pero claro, si está su lista de atletas completa, porque ellos suelen tener plazas completas, pues te toca esperar. Yo estuve esperando para poder trabajar con Mike y además yo le escribí directamente a Mike. O sea, me puse en contacto con él, le comenté, mira, soy seguidor tuyo, tal, me gustaría mucho trabajar contigo. Yo esperé un tiempecito y ya empecé a trabajar con él. Pero si no, si tú quieres empezar a trabajar ya de ya, pues con el que tengo plaza. El coach que tenga plaza y vas para adelante. Claro. Al final todos trabajan prácticamente igual. Pero bueno, yo al final le tengo un... Sí, pero... Sí, 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 pero... Al final es lo que hay. Pero sí, yo creo que tú les dices, oye, mira, yo quiero trabajar con John o quiero trabajar con Ross o con Peter o quien sea. Oye, pues mira, a la IMO no tengo plazas, pero si te esperas durante un tiempo, pues mira, te guardo la petición. Vale, 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 vale. Pues muy interesante, Monty. Está bien perderte de cuando, si por perderte vas a sacar estas cosas. Mira. Sí. Así te lo digo, piérdete más seguido. Así ha sido, Monty. Algo más que quieras destacar sobre el curso, algo que se nos haya ido. Pues sí, me gustaría comentar un detalle del curso. Y es que ahora mismo hay mucha información de estrategias emergentes gratis, ¿vale? Y yo, con toda la sinceridad del mundo, o sea, yo recomiendo que todo lo que puedas aprender gratis, aprendelo, por supuesto. Ahora, en el curso hay cosas que gratis no hay, ¿vale? O sea, porque yo sé lo que se ha ido sacando, lo que se ha ido explicando de estrategias emergentes. Y hay muchas cosas que están en el curso que no han salido del curso. Y mira que el canal de RTS tiene mucha información arriba. Y mira que tiene mucha información. Si alguien se dedica, porque no tiene plata, a revisar todo el canal de RTS, sale con bastante, sale con bastante ayuda. Entonces, que estés diciendo esto es significativo. Sí, yo me he visto el canal entero de RTS y toda la web de RTS y el antiguo foro de RTS. Es decir, que hay un foro de 2010-2015 que está cerrado, pues yo me vi el foro entero. No me cabe la menor duda, Monty. No me cabe la menor duda. Estamos hablando de personas normales, no de frikis que cortan jamón serrano y pelean con sable, Monty. Tú seguro te lo revisaste. Eso no me cabe duda. Sí, sí, sí. Lo prometo, me lo revisé entero. Y hay cosas que no se ven en otro sitio que dentro del curso. Y yo tengo un montón de vídeos y un montón de posts y he hablado muchísimo sobre estrategias emergentes. Y tengo vídeos y tengo podcasts y en el curso hay cosas que no han salido todavía. Entonces, el que se meta al curso va a aprender algo nuevo. Eso garantizado al 100%. Y si no, sabes que tienes muchísima información, prácticamente toda la información sobre estrategias emergentes, condensada, organizada y explicada en una plataforma de curso y tienes ahí todos los recursos que quieras para ti. Entonces, para mí es un win-win. O sea, lo que hagas por donde lo cojas, para mí tiene mucho valor. Y sinceramente, o sea, es un curso que es que tu entrenador favorito lo ha hecho. O sea, eso es así. O sea, tu entrenador favorito ha hecho este curso. Lo hizo en su momento o cuando fuera, pero lo ha hecho. Sí, está ocupando nueva estrategia emergente, seguro lo hizo. Sí, lo hizo, seguro. Porque en su momento tuvo muchísima atracción y es un curso súper completo. Y es que para mí es un obligatorio. O sea, es para mí el mejor curso de Power Leasing que existe en el mundo. Para mí. Por eso yo me ofrecí, junto con Mike, a traducirlo para que llegara a más personas. Que al final el curso no lo vendo yo, que lo vende RTS. O sea, que no es un curso que esté vendiendo yo, que es que lo venden ellos. Yo lo he traducido. Oye, ¿y cuánto va a costar? ¿Lo mismo que cuesta en inglés, me imagino? Lo mismo, lo mismo, ni un euro más. Exactamente igual que el inglés. Pero tienes el valor añadido de que te llevas el curso en inglés y ahora traducirlo a español. Claro, exacto. Entonces, tiene como ese valor extra. Pero ni un euro más. Vale exactamente igual. Maravilloso. Y Mike, ¿irá a hacer como alguna promo hablando en español? Así como, hola. Pues puedo intentarlo. Pues puedo intentarlo. O sea, si le sacáis como un pequeño clip que diga cualquier cosa, así como bienvenidos, cualquier cosa, yo creo que ya es un win. Voy a intentarlo. No se me haya ocurrido, pero voy a intentarlo. Es que yo creo que, en palabras españolas, molaría ver a Mike Kutcher diciendo cualquier palabra. Sí, cualquier palabra. Ey, ey, ey. No, mira. Estrategias emergentes. Con que me diga estrategias emergentes, yo le compro, le compro, le digo, Mike, Mike, toma, pum, toma. Estrategias emergentes, toma. Ahí está. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Hablaré con él y lo intentaré, a ver si consigo que lo haga. Vale. También hablé con él y la gente que compre el curso se va a llevar seis meses gratis de Training Lab. Training Lab. La opción gratuita que tiene RTS. Sí, pero que al final es muy pesado y que, claro, tú imagínate, tienes a 30 o 40 atletas y tienes que, para poder ver sus datos... Hacer login 30 o 40 atletas. En cada cuenta. Y además no tienes todas las herramientas. Porque no puedes mandarles el programa directamente con el constructor de programas, ni puedes verlo todo tan bien, ¿vale? Pero el Training Lab te permite hacer eso. Es decir, desde tu cuenta de entrenador ves a todos tus atletas. Y aparte te da acceso a algo que ellos llaman horas de oficina, que es que ellos se conectan a unas horas de la semana que ellos marcan. Los entrenadores de RTS se meten en una videollamada y tú te puedes meter en la videollamada con ellos. Con o sin cámara, pero te puedes meter en la videollamada con ellos y preguntarles cosas. Directamente, uno a uno. Mira. Y esas videollamadas, ¿cuántas gente van a tener? Pues las que se metan, pero bueno, que son... Todas las semanas hacen, o sea que al final... Y te meten en una comunidad donde puedes hacer también preguntas, te dan más estrategias, te ponen cosas en común... Se les saca a partir de 6 meses gratis. Buah, está muy bueno. Es que está muy bueno. Y si a eso le sumamos, que se genere esta comunidad, eso mismo, en español, ya yo creo que esto se va de madre. Pero bueno, eso va a depender de cómo le vaya el curso, así que ya... O sea, no creo que se puedan hablar más maravillas del curso de lo que ya hemos hablado aquí. El único pero que puede haber ahora, si es que a alguien le quedan dudas, es que no tenga la pasta. Pero yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena. O sea, si alguien se dedica a esto, es inversión, absolutamente es inversión. Invertir en tu educación, es lo mejor que puedes hacer. Así que nada, vayan, compren y generemos comunidad en torno a esto para que no estemos hablando cabeza de pescado con respecto al TTP y a los pivots, por favor. Y además que ahora vale mucho menos, ¿eh? Yo cuando hice el curso, me costó muchísimo más. Porque cuando yo hice el curso en su momento, estoy hablando de hace un montón de años. El curso original que hicieron, que luego ya lo actualizaron y hicieron una nueva plataforma. Decía, ahora está... Que no tenga exactamente lo mismo que hace un montón de años, sino que ahora es un poquito más... En los últimos años ya lo datearon un poquito, ¿no? Ahora ya es más vistoso, más visual, más bonito. Pero yo recuerdo cuando lo hice por primera vez, que no era un curso, sino que eran cuatro cursos. Y tú tenías que pagar 150 dólares al mes. Era más caro. Sí, eran 150 dólares al mes y cada curso duraba cuatro meses. Entonces tú tenías que hacer cuatro pagos de 150 dólares, es decir, 600 dólares por curso. Y te iban dando poquito a poquito las clases. En total cuatro cursos, pues multiplica, 2.400 dólares. Ahora cuesta 1.000 dólares. Bueno, a fichas de hoy. ¿Y te lo liberan todo de inmediato? Claro, te lo dan todo directamente. Esos cuatro cursos que hicieron, los juntaron en un macrocurso. Que es el curso RTS, Estativas Emergentes, el completo. Entonces, yo cuando lo hice en su momento me merece la pena. O sea, que hazme caso que ahora mismo también merece la pena. Ya, ya está, perfecto. Más promo no le podemos haber hecho, Monty. No. Mike, paga la promo. Oye, y... Es con total sinceridad, o sea... No, te crees. Lo creo absolutamente, lo creo absolutamente. Es que yo también opino lo mismo del curso. Así que, y por eso, cuando me contaste todo esto, yo dije, bueno, vamos a hablar de ello. Porque yo creo que es hacer un bien común, que esto se expanda y que... Yo creo que, yo creo que efectivamente que es un bien común. Que más gente conozca, la filosofía es bueno. Sí, 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 estoy de acuerdo. Monty, bueno, yo tengo aquí un par de temitas más puestos. Vale. Para que vayamos tocando y no sabemos tan pronto. A ver, hay ciertos cambios que tuvimos este 2023, tiene que ver con YPF. Y que me gustaría saber cómo lo has visto tú. Ya estamos a mediados de 2000, o pasado mediados del 2020. Pasado de mediados, sí. Fue el cambio de reglamentación en la banca, que empezó a regir desde el principio del año. Y ya llevamos bastantes campeonatos encima. Había mucho temor, crítica, cuando recién se puso la regla. Pero ya vemos cómo funciona. ¿Cómo crees tú que ha funcionado hasta el minuto? ¿Cómo ha afectado en los regionales, en los nacionales, en los eventos que tú has estado? ¿Cómo lo ves? Pues creo que al principio hubo mucho drama al respecto. Y que con el tiempo, al final, al menos yo personalmente me he dado cuenta de que ha sido un cambio bueno. Un cambio positivo para el deporte. ¿Por qué? Porque, claro, al principio pensábamos que iba a ser una normativa súper limitante. Que iba a haber muchos problemas. Que los hubo. Por ejemplo, la normativa al principio cuando salió no estaba 100% clara. Y sí, sin estarlo, ¿vale? Aún tendrían que hacer una pequeña actualización de exactamente cuál es la profundidad concreta del codo con el hombro en la banca. Y que pongan exactamente cuál es el punto de referencia. O sea, yo creo que ya lo hicieron, ¿eh? Sí. Ah, pues no lo he visto. Porque sí había una… estaba como a interpretación en un minuto. Claro. Y ya lo, según yo, en el último documento que enviaron lo queda asanjado. Ah, pues no he visto la foto. Pero sí, una foto que sea como la de la sentadilla. Que se ve exactamente en la línea horizontal y exactamente a qué puntos te refieres. Si te refieres al centro de articulación, si te refieres a la parte más baja del olecranón. O si te refieres al húmero, la parte más alta del húmero, la parte más baja del húmero. ¿Vale? Que quede 100% claro, ¿vale? Una vez tenemos eso, la normativa yo creo que es bastante más permisiva de lo que parecía. O sea, las bancas sigues teniendo la posibilidad de tener bastante poquito recorrido. O sea, me refiero que no es… Buah, tengo que hacer muchísima profundidad de banca y me acaban doyendo a los hombros. Para nada. Siguen habiendo bancas que son bastante parciales y que puedes aprovechar el arco y sacar posición y da juego. Pero las bancas extremas las han quitado. O sea, ya no existen. Una banca de 3 centímetros ya no existe. Y al principio parecía como que nos quitaba identidad como deporte, pero yo creo que es un cambio bueno. Porque al final esas bancas tan grandes eran una minoría y en parte podían llegar a ser, entre muchísimas comillas, injustas para el resto. Injustas con muchas comillas porque obviamente la gente que alcanzaba ese tipo de movilidad para poder meterse en esos rangos de movimiento y en esos arcos se lo curraba. O sea, que injusto no es porque trabajaron para ello. Pero había mucho contraste entre esos competidores y el resto de competidores. Y también al final un deporte que es de fuerza, pues que tenga que estar dedicando muchísimas horas a sesiones de estiramiento para poder alcanzar mucho arco. Para al final que la demostración de fuerza sea menor por conseguir una posición extrema y dos centímetros de ron. Incluso una chica que llegó al punto de que fue inaudito, consiguió hacer una banca sin ron. Claro, el recorrido cero. Sí, 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 sí. Pues bueno, las bancas extremas se eliminaron. Creo que no ha sido algo malo para el deporte. Creo que ahora el deporte es más equitativo en el sentido de la banca. En cuanto a lo que es la banca como levantamiento aislado. Y a falta de que a todo el mundo le quede mucho más claro cuál es el estándar de profundidad exacto, yo creo que ha sido un buen cambio. Ahora, sí que es cierto que estaba el argumento que hicieron muchos pre-banquistas. Porque claro, al final pre-banquista, brazos cortos, banca muy buena, pero el peso muerto un poquito por atrás. Entonces, claro, que supongo que esto va a ir un poquito a colación con otra cosilla que querrías hablar, que es la normativa de cambio y el peso muerto sumo. Claro, los... Si vamos a sancionar a los tramposos, que sancionemos a todos los tramposos. Que estima de fondo, ¿no? La gente que hacía estos arcos tan altos en banca tenía también bancas muy buenas. Rollo en 66, en 74, hablamos de bancas de 200, 220 kilos. Y pesos muertos, pues que no eran tan buenos en proporción. Pesos muertos decentes, obviamente, 260, 280, muy buenos pesos muertos. Pero, en proporción, la gente que tenía los brazos mucho más largos, al final competían por total. Y claro, más o menos con este super arco que hacían y todos esos kilos que les sacaban a la banca, podían competir con el tío de 66, 74 kilos, que le llegan las puntas de los dedos por debajo de la rodilla y te tira 330, 340 de peso muerto. Pero luego en sentadilla tiene, pues... Y en precio de banca, pues no, ¿sabes? Que le saca muchos kilos al peso muerto por sus palancas, ¿no? Claro. Al final es una ventaja muy, muy notoria. Entonces, claro, a esta gente que medio intentaban competir con este tipo de levantadores, con su arco en banca, le quitan el arco, les quitan 20, 30 kilos de banca y ahora, entre comillas, pues dijeron, es que estamos en desventaja. Entre comillas. Ahora el deporte ya no es tan equitativo, por decirlo de alguna manera. Sí, justo te iba a plantear eso. O sea, yo creo igual que tú, la banca fue, a pesar de todo el miedo que había, fue un buen cambio. Afectó, al menos en la realidad chilena, a muy poquita gente, a muy poquita gente. Se vio afectada a un elite que, claro, había llevado el tema del arco al siguiente nivel. Claro. Pero seguimos vivos todos. Pero claro, hay gente que saltó a decir lo que dices tú, que es como, oye, ¿y por qué no revisamos el sumo también? Y claro, ahí puedes tener tu opinión o no, pero el tema es que en el acta de este mundial hay un pequeño inciso donde dice, de reglamento que dice como, estamos muy contentos por cómo ha resultado el cambio técnico de la banca, porque bla, 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 bla. Durante el 2023, la misión será revisar las reglas técnicas del sumo deadlift. Y ahí es cuando se empiezan a surgir todas las discusiones. ¿Qué crees tú que irán a revisar del sumo? O sea, ¿qué se le puede hacer al sumo? Obviamente el sumo, el problema es que tiene un rango de recorrido menor que el convencional, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo limita? Es que no tengo ni idea. ¿El ángulo de las tibias? Yo en RBT estuvimos hablando un poquito de eso y sí, pensamos que probablemente sería, yo que sé, algo del estilo limitar que las tibias o que los pies no puedan pasar de cierto nivel de las anillas, de la barra o algo así, algo de ese estilo. Pero es que claro, es que el peso muerto no se comporta igual que la banca. Sí. O sea, es que es diferente. El peso muerto, el que tiene los brazos largos, tiene ventaja siempre. Sí. Es como si en la banca hicieras una limitación del agarre, que se planteó también algo así, pero es que al final, o sea, no me parece justo limitar el agarre. Es que limitar el agarre igual, bueno, que ya el agarre está limitado de por sí, o sea, tenemos un límite, no afecta de igual manera a todas las categorías. Entonces, eso sí que sería injusto dentro del deporte, creo yo. Y limitar el stance, en cierta manera, igual afectaría más a unas categorías que a otras. O sea, si tú dices como ya, no pueden pasar de las anillas o qué sé yo, una persona de menos 59 o menos 47 va a tener un stance amplio igual. El problema va a ser para ese 93 o a esa más 84, que va a tener que hacer un sumensional, un mixto. Claro, va a tener que hacer un stance más cerradito. Claro. En proporción. Es que no sé cómo lo van a plantear, la verdad. Está curioso. Porque es que, claro, limitar el stance, pues yo qué sé. Es que hay gente que no necesariamente por estar con un stance abierto son más fuertes. Hay gente que es más fuerte con un stance más cerradito, moderado. Sí que es cierto que se ven, en algunos casos, levantadores con un stance hiper abierto y unos brazos súper largos. Y tienen muy poquito ron, pero es que no es solo una cuestión de ron. Es una cuestión de que, al estar tan abierto, también la aplicación de fuerza es más difícil. Pero al final la ventaja de ese levantador no es el stance. La ventaja es que los brazos son muy largos y él empieza en una posición más alta. No es que tenga poco ron, es que la posición en la que empieza ya es más ventajosa. Claro. Es decir, si alguien que tiene brazos más cortos le dijera, no, 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 en vez de subir hasta bloquear, tienes que subir hasta la rodilla y ya está. Para compensar que tienes más rango de movimiento. Aún así estaría en desventaja porque es que parte de una posición más baja al tener los brazos más cortos, al tener que agacharse más por la barra. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Cortarle los brazos? Es que es muy complicado. Sí, es complicado, es complicado. Y el sumo no lo puedes quitar. O sea, el sumo es una parte intrínseca del deporte. No puedes prohibir el sumo. O sea, es que el sumo finalmente es el único movimiento que es exclusivo del powerlifting, ¿o no? ¿Qué otro deporte hace sumo? Pues ninguno. Ninguno. Ni el crossfit, ni el strongman, la halterofilia menos. O sea, el sumo nos pertenece. Y mira que yo soy convencional. Sí, tú tiras convencional. Pero sería súper extraño no ver un peso muerto sumo porque casi que lo estaríamos limitando de los deportes. Claro. Y aparte de que no quitarías la desventaja porque el que tenga los brazos largos sigue teniendo ventaja en convencional respecto al que los tienes cortos. Entonces, claro, no tendría ningún sentido quitarlo. O sea, yo estaré totalmente en contra de esa decisión. Por supuesto. No sé cómo lo van a plantear. Es que no tengo ni idea. Ya estaremos conversando cuando nos planteen algunas y se pongan creativos. Vamos a ver qué tan creativos andan en el 2023. Monti, ya para ir cerrando, porque nos queda poquito. Lo escuché en el podcast de Jorge Pérez, que me encantaría tener a Jorge de aquí. Yo con Jorge de repente intercambio cositas por Instagram, pero aún no lo he invitado. Debo decir que he invitado a otros entrenadores españoles a venir aquí y me he llevado el visto de una manera increíble. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero hay un par bien famosillos que me han plantado el visto increíble. Pero bueno, ojalá Jorge tenerlo aquí. A Jorge yo lo sigo desde hace mucho tiempo y le escucho todos los podcasts. Y si me hace una serie de televisión, una sitcom, se la vería. Todo lo que haga Jorge yo lo voy a ver. Y en ese podcast, el capítulo contigo, te soltaste muy buenos datos con respecto a formación. O sea, dónde recurrir a información sobre powerlifting en general. Ya obviamente en gran parte de este podcast hablamos de una de las fuentes más bacanes que hay, de las más buenas, que es el curso de RTS que ahora vamos a tener en español, pero déjate aquí algunos otros datos. No sé, lo que quieras. Libros, webs, páginas de Instagram, canales de YouTube, lo que sea que tú digas como, mira, aquí hay chicha. Bueno, pues ahora mismo no tengo mucho en la cabeza. Un libro que siempre me ha, o sea, que le saqué mucho partido en su momento, un libro, fue Programming to Win. Programming to Win. No es muy conocido, pero, o sea, a la hora de darte bases iniciales, de aprender bien lo que es el volumen, la intensidad, todas estas cosas, pero saberlas bien, Programming to Win es muy bueno, o sea, muy muy bueno. Bueno, obviamente RTS, pero no quiero hablar más de RTS, pero yo creo que es el equipo que más información ha dado, con diferencia, porque entre podcast, canal de YouTube, el antiguo foro, el blog que tienen, que tienen una barbaridad de blogs, han dado programas gratuitos, han hecho de todo. O sea, yo creo que como base tienes que ver el canal de YouTube de RTS entero. Claro, eso es para partir, eso es para partir. Sí, eso es como el paso uno. Cuando tengas disponibles unas 250 horas aproximadamente, libres, pues empiezas a verte vídeos. Está One Piece, está One Piece, el anime, y... Sí, exactamente. Totalmente, totalmente. Está Naruto, One Piece, y todo el canal de YouTube de RTS. Me parece muy bien. Hay libros que creo que son muy buenos. Es lo mismo que dije a Jorge, yo creo que empaparte de muchas metodologías es bueno. Eso, eso te iba a decir, como ya, está bien que nosotros creamos cuál es el norte en este minuto, para dónde hay que ir, pero echarle un ojo quizás como a lo que se ha hecho antes y entender por qué, porque igual estaría bien, o sea, como entender por qué estas cosas son limitadas y ya no las utilizamos. Mira, ¿qué dirías? Para mí es que todos los modelos, todos los métodos son herramientas, ¿vale? Son como herramientas que tienes. Tienes un destornillador de estrella, un destornillador plano, un martillo, clavos, unos alicates, alicates de corte, todo tipo de herramientas, ¿vale? Y los llevas en tu mochilita de entrenador. Y Estrategias de Emergentes es una brújula. Entonces, claro, tienes muchas herramientas, pero necesitas un sistema que te guíe hacia dónde tienes que utilizarlas. Y, claro, estos modelos como que intentan darte esa guía, pero fallan, ¿vale? Fallan al hacerlo, porque hay una grandísima variabilidad de respuesta interindividual. Entonces, claro, dos personas que parece que son muy similares responden de forma muy diferente. Estrategias de Emergentes soluciona eso. Y en el curso se te intentan dar herramientas también. Obviamente se te dan muchas herramientas. Es un curso súper largo, súper desarrollado. Pero hay muchas otras metodologías, muchas otras cositas que está bien que veas, porque te dan herramientas, te dan ideas, te dan combustible creativo. Para mí es combustible creativo. Es como, Jope, ostras, pues esto podría probarlo, ¿sabes? En plan, voy a probar esto, a ver qué tal funciona. O, esta estructura que vi en este sistema, ah, pues quizás soluciona este problema que estoy viendo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, claro, pues cualquier tipo de libro. Pero yo qué sé, para mí, de priorización contemporánea, creo que el método Juggernaut, por ejemplo, guay, no es un sistema que yo utilizaría. Creo que tiene muchos limitantes. Básicamente que hay gente que puede responder bien a él y gente que no, ¿vale? Pero te da ideas. Te da ideas de cómo podrías plantear diferentes tipos de bloques. Si hay el bloque de hipertrofia, el bloque de fuerza y el bloque de picking o de intensidad, como le llamen. Pues no creo que tengas que hacerlos tal cual te los plantean, ni creo que tengas que hacerlos en ese orden. Pero sí que creo que son estrategias que podrías probar y que alguna persona podría responder bien a ella o quizás no. ¿La apruebas? ¿Funciona bien? Muy bien. ¿No funciona bien? Pues no la usas. Son, básicamente, eso serían tres estrategias. Bloque de hipertrofia, bloque de volumen y bloque de picking son tres estrategias, tres planteamientos. En el curso RTS se te dan como 20. Son ideas, son combustible creativo, son planteamientos de formas que puedes hacer un programa de entrenamiento que es potencialmente efectivo. Pero son ideas. Hay gente a las que les funcionan, gente a las que no. Entonces, pues al final tienes que tener un sistema que te guíe para poder encontrar esa respuesta individual. Y más, más fuentes, más fuentes. De realización contemporánea, sí, el método Yoganab creo que está bien, creo que es decente. Así, libros así medio modernillos, que me haya leído no me viene ninguno a la cabeza, la verdad. Yo estaba esperando, pensé que estaba buscando así como, voy a buscar aquí un libro. No, tengo aquí, tengo por el ordenador una biblioteca. ¿Te les ha gustado? Sí, claro, tengo una biblioteca de todos los que me he ido leyendo, claro que sí. Pero ahora mismo es que de memoria, ahora mismo no se me están ocurriendo. Pero bueno, ahí ya tienen un montón de chichas para sacar, que me preguntan siempre, ¿dónde formarme o qué leer? Bueno, entre Jaggernaut, RTS, ya tienen un montón. Entonces, bueno, pónganle su memoria. La recomendación para formarse es que para mí ahora mismo la recomendación para formarse es, quiero aprender de por distintas formas, curso RTS. Curso RTS. Antes decía, curso RTS, pero está en inglés. Y si no tienes mucho nivel de inglés, tal. Ahora mi recomendación es, mírate el curso RTS. Mírate. Pues ahí lo tienen. ¡Monti, se nos acaba el tiempo! En cualquier minuto se corta esta llamada. Así que, oye, muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá vuelvas en un tiempo más y veamos cómo resultó esto. Y a ti que me estás viendo, si te gusta este contenido, recuerda darle like, comentar, compartir, entrenar, comer y descansar, ya sea el curso de RTS. Y nos vemos en un próximo capítulo de una Pilsencon. ¡Chao, Monti! ¡Chao, señor! ¡Chao, Monti!